hola buen día a todos ya todas les quería mostrar este conjunto de árboles que son hacer palmatum que tengo de esquejes hace varios años eran muy chiquititos y bueno ahora fueron creciendo y forma este pequeño bosquecito lo que le quería mostrar es que un árbol caduco muestra su verdadera belleza cuando está desnudo y nunca hay que perder de vista la formación de un caduco que tienen que tener una muy buena estructura cuando estamos hablando de un bosquecito tenemos que acordarnos que todo el conjunto hay que trabajarlo como un solo árbol con ramas bajas hacia un lado y hacia el otro y lo que les decía recién y nunca va a perder de vista la estructura del árbol para eso hay que formarlo desde chico correctamente fíjense que yo puedo pasar la mano entre los entre los niveles perfectamente sin que ninguna rama me lo impida ni me lo bloquee el paso eso es fundamental para en la formación de un caduco